El recambio turístico tuvo su impacto en el peaje de Beruti con una mayor afluencia de vehículos esta temporada que la anterior. Según datos suministrados por la empresa concesionaria del peaje a Noticias 12 sobre fin de 2015 y principios de este 2016, se notó la mayor cantidad de vehículos hasta el momento, dado que la fecha de fin de año se agregó al inicio de las vacaciones y fue un factor clave para elevar el número de autos que se movilizaron por la Ruta 5 entre el 31 de diciembre y el 3 de enero. Mayormente el movimiento fuerte fue hacia el sur argentino, con familias que eligieron los paisajes de la costa y las montañas de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En lo que va del año, el registro de vehículos fue levemente superior al año pasado, con unos 200 rodados más. Y en el recambio de quincena de enero, el movimiento fue menor al de principios de año. La tarifa oficial en el peaje de Beruti es de 8 pesos, pero por falta de cambio y ausencia de billetes o monedas de 2 pesos, la empresa concesionaria decidió empezar a cobrar 5 pesos, de tal manera que se mantendrá con este valor hasta que obtenga cambio para entregar a quienes circulen por la Ruta Nacional Nº 5.